Hola, somos DMA Interactivo y en esta minicápsula hablaremos de las metas glicémicas que deberían adoptarse en los adultos mayores que presentan diabetes mellitus tipo 2. Tanto nuestro país como la sociedad americana de diabetes hacen la diferencia e hincapié en los resguardos que debemos tener como metas glicémicas en los adultos mayores. Pacientes catalogados como saludables o sanos se esperan a meta entre 7 a 7,5% de hemoglobina glicosilada. Un paciente frágil se espera una meta menor a 8% y finalmente aquellos pacientes en estado de salud muy complejo o terminal se espera una meta menor a 8,5%. Por lo tanto, mientras más comprometido de salud se encuentre en nuestros adultos mayores, menos estrictos tenemos que ser con sus metas glicémicas. Veamos con mayor detalle cada uno de ellos. En primer lugar, los pacientes adultos mayores catalogados como saludables o sanos, estos presentan mayor esperanza de vida y por lo tanto pueden esperar a vivir lo suficiente como para poder cosechar los beneficios del manejo intensivo de la diabetes a largo plazo. Estas personas pueden tener metas glicémicas mucho más bajas, similares a las metas glicémicas de los más jóvenes. En segundo lugar, se encuentran los pacientes frágiles. Estos pacientes tienen una meta glicémica esperable que sea no mayor a 8%. Los pacientes que clasifican para esta meta son aquellos que según el Minsal tienen algunos de estos criterios. Mayor de 75 años, que tengan comorbilidades crónicas significativas o de nutrición, que tengan dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, una expectativa de vida menor a 5 años, caídas frecuentes, depresión severa, deterioro cognitivo moderado a severo o alto riesgo social y económico. Y finalmente aquellos pacientes complicados o terminales. Para ellos se espera una meta glicémica de hemoglobina glicosilada menor a 8,5%. Son pacientes que reciben cuidados paliativos y cuidados al final de la vía. El objetivo debe ser reducir las cargas y evitar los efectos secundarios del tratamiento glicémico. Por lo tanto, cuando se desarrolle alguna falla orgánica, se deberían desintensificar o descontinuar algunos tratamientos que pudiesen ser innecesarios. Esperando que les haya servido esta cápsula, la recordamos seguir la cuenta de MediInteractivo y activar las notificaciones para mayor contenido. Hasta la próxima.